Hola amigos, gracias por estar viendo este vídeo. Para los que esta es la primera vez que me estás viendo, yo soy Sebastián Rosas y en este canal estamos viendo diferentes técnicas de pintura. En los últimos vídeos les he mostrado de dónde tomo las ideas para hacer los cuadros que les estoy mostrando. Ahorita estamos en la Laguna de Champañar, aquí en Altamira, Tamaulipas, les voy a mostrar un poquito el lugar para que vean, es un lugar precioso y vamos a pintar un cuadro aquí de las cosas que estamos viendo. Los invito a que se queden, a que vean hasta el final de este vídeo porque no estás muy rato, les voy a estar enseñando muchas cosas de las que hay aquí. Bueno amigos, aquí vamos a ir hacia una pequeña isla, es un lugar muy bonito, muy tranquilo, ahí vamos a pintar algo, va a ser un viaje muy corto. Bueno, ahorita les voy a mostrar cuando lleguemos al lugar, está mucho muy bonito, yo muchas veces he venido aquí porque es muy tranquilo y lo que se ve aquí es, son cosas maravillosas. Ya estamos llegando amigos, aquí ya estamos en el lugar en donde vamos a pintar, vamos a dar un pequeño recorrido para ver en dónde vamos a poner nuestras cosas para pintar. Y vamos, vamos viendo cómo, cómo está el lugar. Hay muchas, muchas aves, amigos aquí, aquí hallamos a unos pequeños polluelos que están muy excitados, están discutiendo ellos, así son las aves, desde que son muy pequeñas ya tienen el instinto de supervivencia y empiezan a atacarse ellas solitas. Se ve que estos pequeños polluelos, no sé de qué aves sean, pero se ven que acaban de salir de sus huevos y aquí hay otro huevito que todavía no he eclosionado. Se ven muchas aves en este lugar y lo que vamos a pintar son aves, miren aquí en el cielo estamos viendo algo, no son garzas, es otro tipo de aves y aquí ya estamos pintando amigos. Vamos a ocupar la técnica de pintar con los dedos, vamos a pintar la mayor parte de este cuadro con las yemas de los dedos. Ya en videos anteriores les he explicado que en mi paleta yo tengo normalmente dos tonos de cada color, dos verdes, dos azules. Y cuando tomo la pintura con los dedos, normalmente tomo dos tonos, el oscuro y el clarito para que cuando vaya yo poniéndolo en el cuadro ya vaya quedando con un matiz. Aquí estamos pintando lo que va a estar abajo. Vamos a pintar una laguna muy parecida a la que estoy viendo aquí. Y vamos a pintar unos patitos, aquí hay muchos patitos y vamos a pintar algo de lo que veo por aquí. Estos van a ser unos pequeños árboles. Estamos ocupando un pincelito redondo del número 3 y estamos pintando con pintura al óleo. Estamos pintando no en lienzo, sino que estamos pintando en un pedazo de fibra sel. Pinto en fibra sel cuando salgo, que ando en el campo, porque es más práctico para cargarlo. Y también es muy durable, se ven muy bonitos los cuadros cuando están pintados en fibra sel. Y aquí estamos pintando la parte del agua. Esto es la parte de abajo del follaje y ahora más follaje que hay por aquí abajo. Estamos ocupando dos tonos de verde, verde olivo y verde amarillento. Y las líneas las hacemos con negro. Aquí vamos a pintar un poquito las onditas que deje el agua. Y más follaje. Esta es la parte de abajo del cuadro. Y le ponemos algunos pequeños junquitos, ramitas y todo. Y vamos a empezar a pintar lo que van a ser unos aves que vamos a pintar. Vamos a pintar unos patitos. Estos ya son los últimos toques que le estamos dando. Ahí es un pincel plano del número 4. Esto es para matizar un poquito. Y aquí ya empezamos a meterle el color a lo que van a ser los patitos. Pintar con las yemas de los dedos es una técnica muy fácil y se ve muy bonito. Aquí le estamos poniendo el color blanco que es el fondo de las aves. Vamos a pintar unas 4 o 5 avesitas. Ahorita vamos a ver cuántas pintamos. Primero las pinto de blanco y ya sobre el blanco le voy poniendo el color y todos los detallitos que llevan los patitos. Las personas que ya han visto mis videos han visto que normalmente los detalles así los pinto. Primero pinto una base. En este caso la base es blanca. Y sobre la base ya vamos a retocar después los detalles para que se vaya formando ya el patito. Aquí estamos ya ocupando un pincelito blanco con pintura negra y estamos empezando a detallarle las alitas a los patitos. Aquí estamos pintando 5 patitos. Aquí en esta pequeña isla donde me encuentro hay garzas, hay pelícanos, patos y muchas, muchas aves hay aquí. Ahorita aquí arriba de donde estoy están volando unas aves parecidas a las grullas. Ahorita les voy a mostrar un poquito cuando acabe de pintar las aves que andan volando aquí arriba de donde estamos. Aquí estamos detallando con el pincelito. Aquí ya está más detallado. Ya le estamos poniendo los últimos detalles al cuadro. Este cuadrito ya cuando esté con su marquito y esté terminadito se va a ver muy bonito. Aquí le estamos pintando en el agua lo que son los reflejos del agua. Y las pequeñas olitas que hace el viento cuando pasa porque está haciendo mucho aire. Pues aquí ya terminamos el cuadro. Lo vamos a levantar un poquito y le vamos a poner el marco para que lo vean ya cómo se va a ver con el marquito. Y ya estamos por terminar el video de la pintura y les voy a mostrar un poquito las aves que hay volando arriba de donde estamos. Miren, aquí estas aves no sé qué aves sean. Se ven como grullas. Y estas son unas garzas que están arriba del árbol. Estas ya llevan un buen rato aquí paradas. Estuvieron viendo cómo pintaba yo el cuadro. Y aquí ya les voy a presentar el cuadro. Así es como hemos terminado de pintar este cuadrito. Aquí en la laguna de Champañá. Espero que este video les haya gustado. Si quisieran recibir más contenido como este, recuerden suscribirse a mi canal. Darme un pulgar arriba y activar la campanita para que reciban una notificación cada que suba yo un nuevo video. Nos vemos amigos en el siguiente video. Hasta la vista. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!